Minos 3, 2, 1, acción 3, 2, 1 ¿Seguro? ¿Qué hay que hacer? Yo quiero saber, ¿esto está grabando ya? ¿Lo está grabando ya? ¡Ey, ey! ¡Qué bonicos! Hay que mirar a la luz Yo me corto mucho con esto ¿El castellano, hermano? Ya podemos hablar Hola Ana, hola Carlos Carlos y Ana Hola Ana y Carlos Hola Carlos y Ana Hola, soy el niño de las poesías ¡Vamos, vamos! Vale ¡El primero! Por si quieres cantar Algún tipo de amiga En el mar Mira, te sirve para cantar Ha estado todo genial Todo muy bonito Que estéis muy felices Y a ver cuando nos ha servido Exacto Que queremos un showry Enhorabuena Que os vais a Kenia Pero que no salga así Negrito Noel Nos ha gustado mucho el monocromo El monocromo Que te deseamos lo mejor en este día Que te pases genial Que nosotros estamos disfrutando muchísimo Y que espero que lleguemos a estar En los bautizos de nuestros hijos Y muchos años más juntas Te quiero ¡Qué bonito! Nano, esto es una dedicatoria para ti Con nuestro amor y para que lo entiendas perfectamente Yo creo que el gran acierto de la boda Ha sido el Jägger Carlos, que lo siento Mi hija es un solete Pero vamos Como te dije Todo el marisco que quieras de Valencia La gamba de Denia Las cigalas Te las puedes jalar Porque te lo prometí Y es deuda Y nada Que sepáis que tenéis Un plato grande No, un cubo de tellinas Pagadas por el Sevilla Os deseamos Que seáis felices Que tengáis vueltas en la vida Que por lo menos Estén tantos años como nosotros Has estado en Madrid con Carlos Y no has contado nada, ¿no? Oye, he hecho su viejo Todo el tribu y todo No has contado nada Me siento orgulloso Me enseñaste bastante Madrid Dormimos en la Alameda ¿Juntos o no juntos? La Alameda hasta Manecia, loco Siguiente Por si acaso el día se te escapa Una esterilla muy cómoda Pero el gran acierto de la boda Ha sido darnos el ramo a nosotros De fastidia Ya sabes lo que toca No sé por qué me siento un poco presionado Con todo su pelete Y se ha tirado 45 minutos Mientras yo lo esperaba ahí Con todo mi amor, cariño Ana, un aplauso Venga, Navarro Te queremos Y a ti también te queremos, Ana Ana, a ti también Que no te hemos nombrado Pero yo ahora también quiero hablar ¡Jajaja! 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 Y ahora, Ana, pues eso Que sea muy feliz Que lo compartas Te deseamos Que lo mejor Eso y que lo paséis muy bien En el viaje de novios Y que sois muy felices No, esto es para noche de bodas Para la noche de África ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que dudéis mucho Que seáis muy felices Os quiero Y que disfrutéis Besitos Así, pero besitos así ¡Qué bonito! ¡Viva! Que siempre ha sido mi hermanita pequeña Y que... Pues que la quiero Que ahora quiero también a Carlos Por estar contigo Y que espero que estén súper felices Esperemos que duremos Mucha suerte, no? Eso va a durar siempre Mucha suerte, Carlos Sí, sí, sí ¡Con el alma! ¡El alma! ¡El alma! ¡El alma! ¡Y la garganta! ¡Garganta! 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 ¡Que muchas felicidades! Ha sido una boda preciosa Y os deseo que seáis muy, muy felices ¡Es de Carlos! ¡Oe! ¡Es de Carlos! ¡Oe! ¡También estuve en mi boda y son 27 años de amistad! ¡Ah, ya estamos! ¡Echándole años! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Garganta! En 27 años conmigo Que ha sido con la querida taza de la guardería ¿Tú bailaste en la lambada? Porque si no bailaste en la lambada No eres nadie Os da bola en la buena Que se ve muy felices Nos ha encantado la boda, eh ¡Que no habrá! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Loro! ¡Que te queremos un montón! Que tú eres mi yayí de hace muchos años ¡Mi yayí! Sí, mi yayí Pero que eres un amor y que te quiero un montón Os deseamos que seáis muy felices en esta nueva etapa Que os haya gustado mucho el vídeo que os hemos grabado Y nosotros haciendo el tonto Pero esto no es hacer el tonto Que seáis muy, muy, muy felices Que os quiero muchísimo Esperemos que estéis muy felices para siempre Y feliz cumpleaños Ah no, que era la boda Felicidades Igualmente Eh, lo que te iba a decir, Navarro Un 10 ¡Bravo! ¡Te la has cumbra, tío! Esa novia como mola Se merece una ola ¡Eh! Una ola ¡Eh! Un tsunami ¡Eh! 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 Un tornado ¡Eh! Un terremoto ¡Trrrrr! A mí me ha encantado acompañar a Ana en esta aventura ¡Vivan! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Esta noche mojáis! ¡Y lo sabeéis! ¡Jajajaja! Os quiero Os quiero Timos ¡Viva a los novios! Y felices fiestas con frizzeres ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Viva a los novios! ¡Felicidades! Y nada, que os queremos un montón Que nos alegramos un montón de haber vivido este día con vosotros Un besote enorme Un beso muy grande cuñaos, os quiero Adiós ¡Pasalunki! ¡Ay te quiero cariño y a Carlos te rebote! ¡Te queremos! Y a ti Carlos porque no nos queda otra Te tenemos que aguantar, también te queremos ¿Por qué tenéis con la lista que si no? ¡No mato! Que os queremos mucho y que seáis muy felices chicos Os I love you Que esperamos que paséis un tiempo espectacular ¡I love you! ¡Que nunca olvidaré! ¡I love you! ¡I love you! ¡Ay que me caigo! Os queremos mucho a todos, muchas gracias por todo Un beso a todos y un abrazo Un besito, os queremos ¡Oh cuando despego! Sí que firedos a todos los amigos ¡I dependientes de esto! Un beso a todos, muchas gracias a todos